Esta lectura es traicionada por el campus virtual de la Seminaria Reformed. Para información sobre otros cursos o programas de seminario, nos contacte a info.rbseminario.org o a nuestra web, rbseminario.org Soy de Canadá, francés, la parte francesa de Canadá, de Quebec. Ahí hay dos naciones en Canadá y aún sigo estando en este hermoso país. ¿Ya estás grabando? ¿Sí? Muy bien. También quiero hablarles un poco de mi testimonio. Quiero presentarme. Quiero que sepan con quién están hablando. Nací en una familia cristiana. El Señor me salvó cuando tenía cerca de 18 años. Empecé a estudiar en el seminario. Soy reformado. Tengo un gran interés en la teología del pacto. Y eso es lo que... donde estoy dirigiendo mis estudios para mi maestría. Estoy estudiando la teología del pacto de los bautistas particulares del siglo XVII. Y eso es lo que les voy a presentar en esta mañana. Entonces, personalmente también soy pastor. Soy padre de dos hijos, dos hijas. Mi esposa Caroline es una mujer que los educa en la casa. Homeschool. Y es la labor principal que se lleva a cargo ahora. Estoy muy agradecido. Es un honor. Humildemente he aceptado esta presentación para hacer esta lectura entre hermanos y hermanas. Esta es mi primera experiencia con esto. Así que les pido que sean inteligentes conmigo. Vamos a orar y luego vamos a ir al estudio. Padre nuestro, estamos presentes delante tuyo. Queremos pedirte que puedas glorificarte y te agradecemos lo grande que eres por tu misericordia, tu poder. y estamos juntos, Señor, para estudiar tu palabra y tratar de entender lo que pensaron nuestros primeros padres y cómo entendieron. Y queremos pedirte tu bendición sobre estas lecciones que puedas usarlas para nuestro fortalecimiento para entender mejor tu palabra y que puedas usarla también para levantar nuestro amor por ti por tu palabra para estar mejor equipados para servirte y oramos para que nos des la fortaleza que necesitamos y también para la adoración que vamos a tener para tu gloria y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, ¿estamos todo lo correcto? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quién ha estudiado o conoce algo de la teología del pacto? Por favor, levante su mano. Bueno. Muy bien. Entonces, para algunos de ustedes es algo nuevo, para otros ya es algo conocido respecto a estos temas. Entonces, la teología del pacto no comenzó con el siglo XVII pero creo que es asociado principalmente con esta era en especial con la idea de de un punto de la teología del pacto en donde donde una era particular de la iglesia y en su historia que tuvo problemas con preguntas teológicas por ejemplo con la Trinidad. ¿Qué tiempo creen de la iglesia que es? La patrística, ¿cierto? desde ahí es donde aprendemos parte del griego por ejemplo el tema de la justificación la doctrina de la justificación por fe siempre pensamos en la reforma. Entonces, cuando pienso en la teología del pacto por supuesto comienza antes de la reforma pero llega a ser un estudio particular en la reforma y más adelante. con las siguientes generaciones de los reformadores. Y creo que el siglo XVII Gran Vedaña Westminster en el contexto de Westminster y de su asamblea es el lugar particular para estudiar la teología del pacto. Entonces, primero vamos a ocupar vamos a hablar de la importancia y utilidad de la teología del pacto. ¿Cuál es el uso de ella? Muy bien. Primero vamos a entregar y a decir que te entrega una perspectiva orgánica de la Biblia. La Biblia forma una unidad consistente o son trozos juntos que no tienen relación entre sí narrativa que no tienen que ver nada uno con otro. es solamente historias que siguen adelante y que no hay nada que las relacione. Una es el asunto de Moisés del exilio y luego lo que sucede con los reyes. Continúa la historia. ¿Se pueden relacionar con una unidad una historia unificada? La teología del pacto te da ese principio unificador para poder saber cómo relacionar las partes con el todo. Cómo puedes, especialmente cuando lees el Nuevo Testamento con todo lo que fue prometido cómo puedes traer esas historias cómo puedes leer David y Goliath y relacionarlo eso con la historia redentiva. La teología del pacto muestra la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos hablando acerca de dos libros que aparentemente no tienen nada que hacer juntos cuando comparamos el Antiguo Testamento comparamos religión a veces sentimos que incluso no estamos hablando del mismo Dios cuando miramos el Antiguo Testamento sus historias y lo comparamos con el Nuevo Testamento incluso algunos en la historia de la Iglesia han opuesto estos dos testamentos incluso fueron objeto de decir que había contradicciones entre ellos pero la teología del pacto te ayuda a relacionar los dos testamentos y entender cómo hay una continuidad entre ellos te da también los fundamentos para entender la historia de la redención también determina nuestra eclesiología cuando defines la naturaleza del pacto qué bases hacemos pertenecer al pueblo de Dios o un contrato también si tú quieres que Dios hace con los hombres entonces el pueblo que está en ese contrato el contrato el pueblo de Dios cómo se relaciona con Dios en qué está basado en algo que tienen que hacer o una obra o un trabajo o o algo en el cual en qué creer el principio de gracia así que primero la naturaleza del pacto también determina nuestra eclesiología la cual en nosotros vemos el pueblo de Dios y cómo se relaciona y pertenecemos a él el contenido del pacto también cuando recibimos si eres parte del antiguo pacto cuáles son las bendiciones que son prometidas en el antiguo pacto lo que tú vas a heredar la vida eterna si eres un israelita si eres la posteridad física de Abraham qué es lo que se te promete qué es lo que recibes en el nuevo pacto también las promesas son terrenales o son celestiales también cómo entras en el pacto o cómo logran la entrada a este pacto está basado esto en el nacimiento natural naces en el pacto porque tus padres están en el pacto y por ende tú entras en el pacto o está basado en la fe acaso tienes que creer nacer de nuevo para que puedas entrar en el pacto por supuesto hay diferentes pactos que es lo que creemos como bautistas bautistas particulares hay diferentes formas de entrar en el pacto porque hay diferentes pactos también con dios pero también hacemos las apropiadas distinciones porque también podrían haber muchas formas de entrar en el pacto de gracia con dios verás también que la teología del pacto te dará una perspectiva orgánica de la biblia y determinará tu eclesiología me gustaría citar a Charles Spurgeon a quien todos conocen que fue un pastor que veía pactualmente la biblia ahí dice la doctrina de los pactos está a la raíz de toda verdadera teología se ha dicho que aquel quien entiende de buena manera la distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia es un maestro de teología estoy persuadido que la mayoría de los errores que los hombres cometen con respecto a la doctrina de las escrituras están basadas fundamentalmente en errores con respecto a los pactos de gracia y de la ley estoy de acuerdo con Spurgeon mucho de los de las controversias modernas entre los reformados la nueva perspectiva de Pablo el paido bautismo la visión federal y nuestro punto de vista de iglesia y bautismo está basado en la teología del pacto no desarrollamos no es el bautismo el fundamento de la distinción fundamental entre los premiterianos y los bautistas creo que el bautismo es el resultado de algo más fundamental entre una distinción entre estos dos la cual es la teología del pacto porque tenemos dos formas de entender los pactos y que estamos en un lado que en un lado bautizan niños y en el otro bautizan creyentes espero que lo que voy a presentar les pueda ayudar a entender aquellas dos diferencias o formas de ver entonces mi objetivo será demostrarles las bases de los bautistas particulares del siglo 16 y mostrarles el entendimiento de la confesión de fe de 1689 le presentaré algunas personas también que son del federalismo de 1689 federalismo en latín que significa pacto así que vamos a ver con respecto también a los federalistas de 1689 los bautistas tienen mucho en común con los paido bautistas aunque se sigue debatiendo pero compartimos mucha forma de ver en común con la teología del pacto con los prebiterianos también hay un distintivo una forma de ver distinta fundamentalmente distinta con respecto al paido bautista y creo que muchos van a decir que este es una distinción fundamental donde se salen todas las otras diferencias que tenemos entre nuestros sacramentos eclesiología entre los bautistas y los prebiterianos si tenemos la teología del pacto si tuviéramos la misma seríamos prebiterianos o independientes pero creo los bautistas particulares tenían una forma diferente e independiente de dentro de la familia reformada con respecto a cómo veían los pactos cuando comparamos el capítulo 7 de 1689 con otras confesiones están familiarizados con Westminster y su confesión y la confesión de Savoy y la segunda de Londres son las tres principales confesiones que había en Gran Bretaña en el siglo XVII y esta fue publicada en 1646 estoy bien doctor González a veces me confunde fue un trabajo gigantesco sin precedentes un esfuerzo de juntar a muchos teólogos de los reformados de diferentes áreas si se puede decir eso para debatir y discutir teología examinar todo lo que se había confesado en la historia de la iglesia todo lo que se ha dicho de los credos y las confesiones e integrarlo a los estándares de Westminster esta confesión fue paido bautista presbiteriana en su entendimiento de la teología y unos pocos años después de eso aquellos que se llamaron independientes o congregacionalistas es una palabra que me cuesta pronunciar se juntaron también y produjeron una también una confesión muy similar a la de Westminster llamada de Savoy y los hombres detrás de esto se cuentan Thomas Goodwin John Owen muchos teólogos grandiosos de ese tiempo y tenían una forma distintiva de ver la iglesia ellos creían en una iglesia de creyentes y no una iglesia mezclada entre lo nacional y lo local que gobernaba internamente y unos pocos años después de eso en 1677 las iglesias en Londres querían adoptar una nueva confesión la cual creemos es la explicación más plausible de lo que se produjo en esa época en esas iglesias entre ellos el pastor Collins y Cox quienes examinaron las dos confesiones Westminster y Savoy y produjeron la de 1689 que fue adoptada por los bautistas en 1677 y publicada en 1689 por causa del acta de tolerancia donde se permitió que los bautistas particulares se juntaran y tuvieran esa confesión de fe todas tienen los mismos capítulos párrafos y son muy similares al compararlas en forma paralela y en el capítulo 7 todas ellas tratan la la teología del pacto la confesión bautista de Londres es la única que tiene tres es la de Westminster tiene seis y la de Savoy tiene cinco entonces este es un tema donde donde hay más diferencias tenemos muchos acuerdos pero se pueden ver las modificaciones que se hicieron al compararla al compararla con Westminster y Savoy y la de Londres y era un asunto muy importante en esa época para los bautistas en esta lectura vamos a seguir el patrón de la confesión de los tres párrafos donde están el primer párrafo es el pacto de obras el segundo el pacto de gracia y el tercero el entendimiento distintivo del pacto de gracia en la siguiente lección la cuarta vamos a hacer un resumen y donde vamos a ver y tratar de explicar las consecuencias teológicas de este análisis bien vamos a empezar leyendo el primer párrafo el párrafo 1 que dice todos tienen notas mis notas si no las tiene pídale por favor al doctor González el párrafo 1 dice la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas razonables le deben obediencia a él como su creador sin embargo ellos nunca podrían haber obtenido la recompensa de la vida si no es por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios la cual a él le aplació expresar por forma de un pacto creo contrario a lo que otros han escrito con respecto a este párrafo dentro de los bautistas reformados teólogos pastores y comentaristas a los cuales respeto pero creo que este párrafo no es acerca del pacto de gracia sino el de obras si este lenguaje es extraño para ustedes y no saben cuál es la diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia en esta primera lectura voy a tratar de explicar qué es el pacto de obras pero no creo que esté hablando aquí del pacto de gracia aunque el capítulo 7 se trata del pacto de gracia pero dice con respecto el pacto no dice los pactos habla de uno solo pero menciona también el pacto de obras la razón por la que creo en esto es especialmente en el lenguaje que se usa aquí que es donde trata de obtener la recompensa de la vida obtener la recompensa de la vida es la función principal del pacto de obras este párrafo el 1 del capítulo 7 lo veo como un puente entre el capítulo 6 que trata de la caída del hombre y lo que se va a hablar y explicar en el capítulo 7 del pacto de gracia el párrafo 1 hace un puente para ayudarnos a entender cómo vamos desde el pacto de obras capítulo 6 al pacto de gracia capítulo 7 qué es lo que se tiene que obtener por obras que Adán tenía que lograr para obtener la recompensa de la vida esto es el entendimiento reformado del pacto que hizo Dios con Adán en el principio que fue con respecto al error de la vida Adán recibió un mandamiento de que tenía que obedecer que obtenía la muerte si lo desobedecía y si lo obedecía obtenía la vida Adán fue creado fue creado con algo que tenía que obtener escatológicamente en su vida y el pacto de obras fue lo que se le dio a Adán de manera que pudiera lograrlo y sellar la justicia para toda la creación como cabeza pactual en el mundo si Adán hubiera tenido éxito estaríamos en el cielo estaríamos en un mundo sin pecado para entender para entender el capítulo 7 necesitamos entender qué es el pacto de obras incluso si no se trata principalmente del pacto de obras tenemos que saber de qué se trata el capítulo 6 7 y 8 de la segunda de Londres forman juntos una unidad de la teología del pacto el capítulo 6 presenta el pacto de obras que fue roto el capítulo 7 presenta el pacto de gracia el cual ha reemplazado el pacto de obras y se supone muestra también lo que el capítulo de obras traía y expresa en la cual se podía redimir el alma en el capítulo 8 nos presenta el mediador del pacto jesucristo en el capítulo 8 tienes la persona y la obra de jesucristo y cómo se establece el nuevo pacto el cual en el entendimiento bautista es el pacto de gracia expresado en su contexto histórico después vamos a hablar más de eso qué es entonces el pacto de obras tengo aquí una definición con respecto al pacto de obras lo compuse consultando con pastores teólogos mucha mucha discusión y aunque fue hecho en casa creo que es una definición certera y así la podemos entender el pacto de obras fue establecido con Adán como representante de su entera posteridad entonces Adán no estaba actuando solo sino que era la cabeza o el representante de su posteridad no se estaba representando a usted y a mí como seres humanos este pacto requiere del hombre perfecta obediencia a la palabra de dios incluyendo una ley universal de obediencia escrita en su corazón y un precepto particular de no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal prometía vida eterna si la condición de obediencia era lograda durante un periodo de prueba y amenazaba con la muerte si la condición era rota Adán aquellos que que ven que ven que el el árbol simbolizaba un asunto de prueba y amenaza y eso es lo que se ve acá Adán falló y por su desobediencia la muerte entró al mundo y se esparció a todos los hombres esto está basado en Romanos 5 en donde se habla de que por la desobediencia de Adán se nos afectó a todos es porque hay un trasfondo de pacto en el cual Adán fue creado su desobediencia personal se convirtió en el pecado original que es imputado a toda su posteridad y la única forma en que se pueda entender esta severidad es en una estructura de pacto en el cual llamamos pacto de obras pero esto no es el final de la historia Cristo vino como el segundo Adán como representante de todos de todos los creyentes como el último Adán entró en un pacto de obras no es el mismo pacto de obras sino otro pacto de obras que fue proveído por el Padre en la eternidad para que Cristo lo llevara a cabo y así pudiera salvarnos de la condenación en donde Él puede obtener eterno descanso para el mismo y para su pueblo al obedecer la ley universal así como también los preceptos particulares únicos para su misión incluyendo el el soportar en su cuerpo la maldición del pacto transgredido por Adán el pacto de obras Cristo tuvo éxito y aseguró la salvación de los creyentes en este nuevo pacto ahora los bautistas particulares confesaban esta doctrina para algunos han cuestionado esta posibilidad y una de las razones por las cuales no están seguro que los bautistas particulares ascribían a esto se ajustaban al pacto de obras con Adán es porque la expresión pacto de obras fue removida de la confesión en muchos de los lugares de la confesión de fe donde debería haber estado donde estaba la de Westminster y la de Savoy cuando la comparas no encuentras la expresión pacto de obras entonces para algunas personas creen que por causa de esto es una pista no una pista sino que un indicio que los bautistas particulares si es que rechazaron esta doctrina al menos cuestionaron o dudaban de esta de que si era autodoxa esta teología bueno después de creer muchos tratados y textos de los bautistas particulares es llegado a la convicción y a la certeza de que no rechazaban esto sino que lo confesaban usaban el mismo lenguaje y que los bautistas particulares en sus escritos usaban categóricamente el concepto pacto de obras y que era bíblico como explicamos la remoción de ese término y en la mayoría de las confesiones en vez de usar la expresión pacto de obras ellos preferían usar la definición la definía incluso en el siglo 17 la expresión pacto de obras no era tan usada no era de tan ayuda para el cristiano laico o común si decías pacto de obras sin proveer mayor información o mayor explicación a lo que te referías la gente la persona se confundía entonces en vez de hacer esa expresión que traía tropiezo ponían el pacto de obras ahí pero no con esa palabra o expresión sino que la definían eso lo podemos ver si comparamos el capítulo 6 en el párrafo 1 de Savoy con la de Londres en la de Savoy leemos Dios habiendo hecho un pacto de obras y de vida ven la expresión y vida sobre el cual con nuestros primeros padres y toda su posteridad en ellos ellos fueron seducidos por el engaño y la tentación de Satanás transgredieron voluntariamente la ley de la creación y rompieron el pacto que prohibía el fruto prohibido comerlo ahora si lo comparamos con la de Londres dice aunque Dios creó al hombre justo y perfecto y le dio una ley justa correcta la cual lo habría llevado a la vida eterna si lo hubiera mantenido y lo amenazaba con la muerte ven aquí no uno encuentra la palabra pacto de obras pero tienen el pacto de obras explicado entonces en vez de usar la expresión que pudiera traer tropiezo o no entenderse lo que significaba prefirieron ser más claros y usar la explicación y agregaron a la de Savoy y sin embargo no se mantuvieron en este honor Satán usando el engaño de la serpiente para seducir a Eva entonces al seducir a Adán quien sin ninguna compulsión transgredió voluntariamente la ley de la creación y el mandamiento dado a ellos y comiendo el fruto pudido el cual Dios había placido de acuerdo a su sabio y santo consejo el permitir habiéndose propuesto en orden todas estas cosas para su bloqueo entonces ves lo que se entiende lo que era la caída del hombre y su impacto universal porque de acuerdo al pacto de obras el hombre fue creado justo entonces la confesión de Londres bautista no usa la expresión pacto de obras sino que en ciertas instancias confiesa la doctrina sin embargo le da una definición más completa de él aquí es donde tenemos que definir encontrar la confesión y encontrar el pacto de obras no es tan importante la expresión sino si encontramos los criterios adán en la confesión de fe de londres encontramos que es un representante de todos los hombres ahí están en el capítulo 6 2 y 3 y 19 1 adán no solamente estaba ahí por sí mismo sino que era una cabeza federal donde representaba a todos los seres humanos y a toda su posteridad y Dios trata a él como con toda la humanidad sobre sobre Adán y la obediencia o desobediencia de Adán también encontramos que se le requiere una perfecta obediencia y eso lo vemos en el 7.1 y en el 19.1 se le requería obediencia como su creador se le requería también que mantuviera mandamientos específicos la vida eterna fue prometida como recompensa por su obediencia o sea él tenía una vida escatológica que prefiero usar esa expresión bueno eso es lo que los reformados también confesaban y los bautistas particulares también lo hacían que la vida eterna era prometida y eso lo vemos en los párrafos 6.1 y otros también la muerte era la consecuencia amenazada por la desobediencia y finalmente Cristo cumple la ley y libra a los creyentes del pacto de obras entonces todos estos elementos es lo que se encuentran no importa si no encuentras la palabra pero tienes la doctrina presentada en la confesión y creo que ellos confiesan esta doctrina y esto es lo que el 7.1 se refiere cuando dice que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas razonables le deben obediencia a él como su creador sin embargo ellos nunca podrían haber obtenido la recompensa de la vida si no fuese por una condescendencia voluntaria por parte de Dios el cual le ha placido expresarlo por una forma de pacto los textos de prueba para sostener esta información Dios no le debe nada al hombre porque su posición como hombre está obligada para todos la única forma en que se pueda se pueda obtener la vida eterna es por la condescendencia de Dios entonces en el 7.1 nos recuerda del pacto de obras que fue roto en el capítulo 6 y que el hombre fue creado para obtener algo pero falló y cayó y ahora está bajo la condenación bajo la muerte bajo la ira la ira de Dios entonces el 7.1 nos recuerda que todo esto de la maldición del estado del hombre y nos recuerda también no podemos salir de esto por nosotros mismos necesitamos ser redimidos este es el puente que hay entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de la confesión del pacto de redención o del pacto de gracia hemos dicho que el pacto de obras tiene como objetivo el merecer la vida eterna pero también se dice que el hombre no puede merecer algo de Dios parece una contradicción si dices que la meta del pacto de obras es obtener la vida eterna pero al mismo tiempo afirmas que el hombre no puede tener mérito delante de Dios sino que no le debe Dios nada al hombre como podemos relacionar estas dos afirmaciones que parecen contradictorias la explicación es que es solo porque Dios decide recompensar al hombre con la vida eterna es una condescendencia voluntaria y no es por necesidad de él no es porque Dios tiene que hacer algo sino porque Dios desea hacerlo desea recompensar al hombre con la vida eterna por condescendencia no es porque nuestra obediencia por naturaleza es meritoria y le debe y le gana algo a Dios sino porque Dios condesciende y lo recompensa entonces podemos ver que en el pacto de obras vemos gracia es gracioso Dios graciosamente acepta recompensar la obediencia de Adán pero tenemos que ser cuidadosos cuando decimos que el pacto de obras es gracioso no hay que confundir la gracia con las obras porque hay algunos sistemas teológicos que a veces ponen una gracia condicional lo cual es una contradicción según mi punto de vista creo que podemos estar seguros de que esta es la forma más segura de entender el párrafo 1 y tenemos que considerar el tratado de Nehemiah Cox de 1689 donde Cox dice que tal vez él fue el primer editor de junto con Collins que existe una presentación de Cox la teología del pacto desde Adán hasta Cristo es un tratado de Nehemiah Cox y también tiene una parte de John Owen de su exposición de Hebreos capítulo 8 este es un libro que debe tener todo autista reformado tiene una introducción de James Renihan que ayuda mucho con respecto a Nehemiah Cox en este tratado que vas a encontrar en este libro vas a encontrar la explicación de Cox que ningún pacto es por necesidad se puede leer no es por ninguna necesidad de naturaleza que Dios entra en pacto con el hombre sino por su propia buena voluntad este privilegio y cercanía de Dios que es incluida en el interés del pacto no puede resultar inmediatamente en una relación el cual Dios tiene con la como criaturas razonables aunque justo y en un estado perfecto porque el Señor no le debe al hombre una buena promesa en ningún pacto que él hace con ellos previamente sino que su primer derecho en él es darles libremente por la promesa del pacto entonces lo que Cox dice aquí es que nunca puede ser por naturaleza que aunque somos creados justos y que si obedecemos a Dios se nos debe una recompensa por la obediencia Dios no le debe nada a nadie la única forma en que el hombre puede merecer por sus méritos algo de Dios es a través de un contexto de pacto en el cual Dios determinó que le dará al hombre y que le pedirá cambio como usará esto también si Dios el hombre tiene que hacer algo o como lo recibe también tal vez por gracia también esto es lo que quiere decir en otra cita del libro donde dice que la recompensa es dada por condescendencia graciosa sin embargo esta restipulación lo que se requiere en un pacto lo que significa restipulación es lo que se requiere haz algo o crea algo y obtendrás algo y esta restipulación y consecuentemente la manera de obtener las peticiones de pacto como también el derecho de reclamarlos necesariamente varía de acuerdo a las diferentes naturalezas y términos de aquellos pactos que Dios en cualquier tiempo ha hecho con el hombre esto es lo que les dije si es un pacto de obras que la condición que Dios dice que es obtenida de una manera especial es decir que tú tienes que obedecer para recibir algo Israel tenía bendiciones y obedecía si obedecían las condiciones que Dios decía pero en el pacto de gracia las bendiciones dice que tienes que creer tienes que tener fe esa es la condición entonces son las restipulaciones que varían concerniente a la naturaleza de cada pacto si el pacto de obras la restipulación debe ser hecha por las cosas que se requieren él y si se cumple la condición en una perfecta obediencia a su ley justamente la recompensa es una deuda de acuerdo a los términos de tal pacto no entenderlo como una deuda absoluta sino por una deuda por compacto por pacto o por contrato entonces Dios no le debe nada al hombre si le da algo por un pacto por un contrato no es una deuda absoluta porque el mérito no existe es que Dios decide hacerlo por condescendencia con el hombre Dios no está en ninguna obligación con el hombre no está obligado a crear al hombre no está obligado a recompensar la obediencia del hombre y solamente le llama a obedecer si no recibiera nada Dios sería justo porque si él pone los parámetros él los pone como él quiere pero de manera graciosa él decide si tú haces esto obtendrás algo si no tienes una amenaza Dios no entró en un pacto basado en la obediencia de las personas la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que por naturaleza las criaturas razonables le deben obediencia a su creador sin embargo ellos nunca podrían haber obtenido la recompensa de la vida sino por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios el cual le ha placido expresarla a través de la forma de pactos entonces ¿cómo era obtenida la vida? por obras la recompensa de la vida que se menciona aquí en el párrafo 1 es un recordatorio del capítulo 6 que por la ley que Dios le dio a Adán y con respecto al fruto si Dios si Adán guardaba ese mandamiento por un cierto tiempo habría sido recompensado con la vida y este es afirmado también al principio del capítulo el cual no se trata principalmente del pacto de obras que dice el pacto singular después habla del pacto de gracia también este párrafo es solo un fuente para mostrar como Dios iba a reponer el pacto de obras reemplazarlo por el pacto de gracia y que la gracia sería la cual obtendríamos lo cual estaba prometido muy bien este es lo que nos lleva al siguiente párrafo el cual vamos a ver en la segunda lectura que se trata de gracia que se trata de gracia Gracias por ver el video.